El gauchito Gil Es una figura religiosa, objeto de devoción popular, en la Argentina y a sus alrededores. Su fundamento histórico está en la persona del gaucho Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, de quien se sabe poco con certeza. No está comprendido dentro de la liturgia oficial católica ni en la evangélica. Se lo considera un santo popular. El gauchito Gil nació en 1840 en Mercedes, Argentina. Falleció el 8 de enero de 1878. Su festividad, el 8 de enero de cada año. Existen varias versiones de Antonio Gil, pero todas coinciden en que fue un gaucho rural que tuvo romance con la hija del comandante. Este le hizo ganar el odio de los hermanos de la hija del comandante y del jefe de la policía local, quien había cortejado a esa misma mujer. Como consecuencia del peligro que implicaba, Gil dejó el área y se alistó para pelear en la guerra de la triple alianza, de 1864 a 1870. Luego de regresar, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor, Partido Liberal, pero él desertó. Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado de sus pies en un árbol de espinillo y degollado. Antes de ser ejecutado, Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo. Al principio, el verdugo desconfió de él, pero cuando regresó a su hogar, el verdugo encontró a su hijo casi agonizando. Desesperado, el verdugo le rezó a Gil y su hijo sanó milagrosamente. Él le dio al cuerpo de Gil un entierro apropiado y las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario que creció hasta hoy. Se toma la tradición de envolver con banderas rojas o pintar de rojo los santuarios de veneración al gauchito Gil, dado que es el color que caracteriza al Partido Autonomista en la provincia de Corrientes. Hoy por hoy, cada 8 de enero se celebra al gauchito Gil, en diferentes partes de las largas carreteras con las que contamos. Gracias por ver el video.